No lo has captado, como quiero eliminar al Bayern, prefiero que no juegue Bale, porque Bale está al 50% y lesionado y en un mal estado de forma, entonces si juega con el Bayern, es de una concesión al Bayern, tú como no eres del Madrid, estás ahí llevando el rollo para ver si cuela y a ver si ponen a Bale, pero yo quiero ganar el partido y quiero eliminar al Bayern y yo no soy un NG, yo no tengo que decir, mira, como Bale es un gran jugador mundial, le ponemos, no, si está, se le pone, pero si no está, pues no se le pone. Y si tiene que jugar Isco, aunque tú digas que el doble manda, la presión del ano y no sé qué, y que va a ser un infierno, pues si juega Isco, juega Isco, porque está con las luces encendidas y está iluminado y tiene la afición a su favor y cuando un tío está inspirando la vida, hay que dejarle que el talento ruede, que ruede, que ruede el talento de Isco, que ruede el martes en el Berrameu, que la gente está con él, si sale el punto de la animación, hay un puuuh, y rodar, y rodar, y rodar, porque Isco ahora mismo lo quiere, lo pide, si es que está reclamándolo, y eso es que jugó el sábado y el martes, si tiene 24 años, tú crees que Isco necesita descansar, ¿de qué? Si su mente está en ebullición, y ayer dijo una cosa, para aviso el panagante a los de la izquierda, dijo, estoy en el equipo más grande, repito, me quiero quedar en Madrid, en el equipo más grande, digo, por los que todavía sueñan, es un sueño más húmedo de que algún día se vaya a su Barça. Yo ya no le quiero. ¡Claro que no le quiere! ¿Por qué ha dicho la frase? Estoy en el equipo más grande, grande, Isco Alarcón, grande.